Diego Milito es delantero del Real Zaragoza e Inter entre otros equipos Desveló una anécdota muy divertida sobre Leo Messi que deja muy buen lugar al crack argentino Que hizo historia en el FC Barcelona y que ahora enamora en el Inter de Machami Durante una charla con streamers en la que también participa Canzano Diego Milito desvela el detallazo que Leo Messi tuvo con su hermano Gaby Milito Uno de los grandes amigos que la pulga hizo en el Barca El Barca jugaba en Barcelona contra el Arsenal después de empatar 2 a 2 en Londres Mi hermano jugaba de titular controla mal el balón y un contragolpe marca el 0 a 1 el Arsenal Gigi Gripa jefe de prensa del Inter donde entonces jugaba Diego Milito se acerca y nos dice que el Arsenal va ganando 0 a 1 en Barcelona Mi hermano jugaba de titular y justo hizo un mal control y provocó el contragolpe del Arsenal que acabó en gol Messi se le acercó y le dijo tranquilo Gaby que voy a marcar 3 goles Era un 6 de abril de 2010 y el Barca se jugaba el pase a las semifinales de la Champions League Tras empatar 2 a 2 en la ida Messi no solo cumplió su promesa de marcar 3 goles al Arsenal Sino que incluso subió su apuesta y acabó anotando los 4 goles Que el Barcelona le endosó al conjunto Garner aquella noche El partido finalmente terminó 4 a 1 y la eliminatoria 6 a 3 Y los de Guardiola avanzaron a unas semifinales donde le esperaba un equipo milanés Un entrenador portugués y un volcán islandés El Barca tendría que eliminar al Inter de Mourinho y del propio Diego Milito para disputar la final del Santiago Bernabéu Pero no pudo hacerlo y se quedó a las puertas de otra Champions Grob Efectivo Bed Efectivo Cualquier